Este es Andrés Eduardo Salas, se desempeña como docente a domicilio y desde el pasado 26 de junio salió de su vivienda rumbo a la población de Yondo, Antioquia y no ha regresado. Su familia le perdió el rastro. El hijo mío se llama Andrés Eduardo Salas Ruz, él salió de la casa hace 15 días para hacer unas clases personalizadas de matemática hacia Yondo y él ahora que no aparece ya se ha informado en varias partes y él no se ha encontrado y no hemos tenido ninguna razón de él. Sus seres queridos aseguran que temen que al joven le haya sucedido algo o que haya perdido la conciencia a raíz de un accidente de tránsito que meses antes sufrió. Y él también ha tenido un trastorno mental de un golpe que se dio pero él reconoce todo y es entendible pero no sé qué pasaría en estos momentos si hubo recaída o cualquier cosa pero él analiza todo y entiende mucho. Pedimos a la ciudadanía que si alguien lo conoce o sabe algo de él, su paradero, que ahora que pasen la foto la miren y lo reconozcan entonces que pueden llamarme el número mío que es de celular que es 313-817-9110. Si usted tiene alguna información de dónde se encuentra Andrés Salas puede comunicarse a los números 313-817-9110 o al 301-236-3181.